¡Hola a todos! Bienvenidos a Comer para Creer. Quédate ahí porque no te puedes perder la receta que hoy nos enseña Damián Basile. Mi momento tres empanadas fue cuando hice churrascos de oso buco. No había manera de comerlo, era... Para los fanáticos del Cheesecake, hoy uno muy especial, con chocolate blanco, frambuesa y pistacho. Súper original. ¿Te lo vas a perder? ¿Están listos? ¡Vamos! La llegada del Cheesecake América se dio por un error en la cocina de William Dorrance, un productor lechero que quiso competir con un queso francés, pero la receta no le resultó. Sin embargo, este contratiempo generó un gran invento, el queso crema, que le da el toque particular a la Cheesecake. En Malcriada Café usan materia prima de primera calidad y buscan que todos sus platos sean únicos y súper originales. ¿Me acompañan? ¿Vamos a comer rico? Y porque soy muy chusma, me metí en la cocina de malcriada. Acá sucede la magia, de acá salen todas esas cosas tan ricas, tan rallando limón. Ay, me trae recuerdos a cuando estudié en algún momento, pastelería. Si necesitan ayudante, acá estoy. Bueno, bueno, a mi juego me llamaron. Tengo dos tortas exquisitas en la mesa. Vine especialmente por estas dos. Esta es la que la hizo mamá, ¿eh? Mirá, mirá qué bien que quedó. Bueno, y por supuesto voy a acompañar estas ricas tortas con un buen café de especialidad. Porque acá en Malcriada usan café de Perú. Espectacular. Bueno, vamos a probar ya porque llegó la parte que más me gusta a mí, la de comer. Porque si no, ustedes saben, no creo. Vinimos para la cheesecake, que es de chocolate blanco, mucha frambuesa, pistacho. Y vamos a ver cómo está. Muy buena. Es como suavecita, se le siente la frambuesa, la combinación. Todo es espectacular. Me gusta que tenga pistacho también. Muy buena. Muy buena. Y ahora a ver qué tal está la Kill and Pie. Chicos, la decoré nada más. Yo, bueno, todo lo otro es obra de los chicos acá, de los pasteleros, que son unos genios. Me encanta. Aparte de la masa, miren, se la... Mirá, se ve el pistacho. Tiene mucho pistacho. Tutu, riquísimo. Pero la carta de Malcriada es súper amplia. Hay un montón de cosas. Te acercás al mostrador y querés llevarte todo. Todo riquísimo, de buena calidad. Buen café. Tienen que visitar Malcriada. Mi momento tres empanadas fue cuando hice churrascos de oso buco. Mirá, un mediodía estaba ahí con mi hermano. Y yo, che, acá mamá dejó una carne. ¿Qué sé yo? Bueno, hacete un churrasco, me dijo mi hermano. Churrasco de oso buco. No había manera de comerlo. No había manera de entrar. Después llegó mamá y dijo, che, y el oso buco quería dejar para hacer el tuco. No, mamá. Ay, Dios. ¿Cómo eso era para tuco? Bueno. Bueno, momento tres empanadas. Nunca chicos hagan oso buco a la plancha de Malcriada. No se puede comer. Hoy se viene una receta clásica. De esas recetas que tenés que saber sí o sí, pero con los secretos que mejor sabe. Damián Basile. ¿Dónde está? ¿Se te ve? Hoy vamos a hacer, le comento a todo el público que está en casa, un beso a mi mamá que me está viendo como siempre. Al fajorcito de maicena, muy rico. Ay, vamos al siguiente paso. Al primero. Vamos a hacer hoy la versión fácil que es con la manteca fría y con procesadora. Vas a ver que es una pavadita y en dos minutos tenés la masa lista. Perfecto. ¿Es la masa de sablé? Es la masa, no, es, usamos el mismo proceso que la masa de sablé, pero en realidad tiene maicena. Ah, claro, tiene maicena. Bueno, manteca fría entonces. Tenemos la manteca fría, tenemos azúcar de impanpable que si en casa no tenés y querés usar azúcar común, podés, pero lo lindo de la fajorcito de maicena es que se te... Claro. La boca. Porque si no el cristal del azúcar queda. Queda cristalizada el azúcar común, es verdad, y te queda más durita la masa. Acá vamos con harina 4-0, que por más que sean alfajorcito de maicena, aparte de almidón de maíz, también lleva harina porque si no es como que... Te queda en el paladar y no lo sacás. Tres litros de mate para bajar un alfajor. Y ahí vamos con el almidón de maíz. Qué buena combinación, mate, alfajorcito de maicena. Más argentino que eso, vamos a aprovechar para poner la pesquita de sal que lleva y el polvo para hornear. Espectacular. Ahora sí vamos a mojar. Ahora sí. Ahora sí. Ahora no. Y la ralladura de limón también en esta parte para que agarren la manteca todo el sabor. ¡Guau! Mirá el arenado que hiciste. Un buen arenado, muy bien dicho. Una vez que tenemos un buen arenado listo, como bien dijiste, y que no hay pedacitos de manteca, vamos a agregar la yema y la esencia de vainilla. Y ahora sí, volvemos a integrar un minutito. Y así como por arte de magia, tenemos... No, pero qué fácil hacer la masa acá, por favor. Te quedó espectacular. La vamos a tener. Igualmente yo recomiendo que siempre la terminemos de integrar a mano. Para que sea mucho más fácil de estirar, lo vamos a hacer entre los dos papel film. ¿Para qué? Para que no tengas que ir agregándole más harinas, más cosas así para estirar. Y antes de estirarla, tenés que hacer este proceso de ir aplastándola hasta que vea que todos los ingredientes están bien ya integrados. Vas como doblando y aplastando y aplastando, pero sin amasar, porque acordate que esto no es ni una pizza, ni una pasta, ni nada. Son alfajorcitos y se te tienen que quebrar bien en la boca. Listo. Cuando ves que ya está así todo integrado, tapamos y estiramos más o menos de medio centímetro. Ok. Sí, estoy esperando que lo hagamos. Ok. A ver, si querés hacer un alfajores enorme y estirar la masa más gruesa, listo, la de acá de un centímetro. Si querés hacer alfajores chiquititos, la estirás más o menos de medio centímetro. ¿Y ahí cuánto sería? Ahí estamos perfectos para unos alfajores medianos de este tamaño que son cuatro centímetros. Me encanta. ¿La enfriamos a la masa un rato? Dale. Media horita de freezer o una hora de heladera para poder cortarla y que no se deformen. Al freezer. Y como un parate de magia, nosotros ya lo tenemos horneado. Claro, mirá. Después cortás con algún cortante, llevas al horno. Horno más o menos 170 grados y van a ser menos de 10 minutos. No queremos que se doren. No. Muy importante, si vos ves que ya se están empezando a dorar, volvé el tiempo atrás y empezá de vuelta. No, te lo vas a comer igual, ¿no? Obvio. Pero cuanto más blanquitos, van a estar mejor. Sí, te queda más blanco. ¿Y acá qué tenemos? Dulce de leche repostero, ¿no? Re duro como... El más duro que consigas. Uh, mucho dulce de leche para que esto sea mucho más rico. La cantidad de dulce de leche que quieran en casa, cuanto más le quieras poner. A mí me gusta que el mismo tamaño de tapita que haya de dulce de leche. Y después, miren, por supuesto, no hay alfajor de maicena sin el coco rallado. Y cuando no llega, lo ponemos con la mano. Para que veas que soy bueno, te voy a compartir medio alfajor. Con todo lo que hay, ¿me va a dar solo medio? Los demás son todos para mí, mi amor. Lamento desilusionarte. No, vos sos bueno. Próximo día que tengas media hora libre, hacete estos alfajores de maicena y te lo vas a agradecer toda la semana. Sí o sí, no sabes. Bueno, son una fiesta. Dami, como siempre, gracias. Pásanos tu Instagram porque todo el tiempo sube videos con recetas, con tips. Sí, dale. ¡Dale! Sí, síganme en Instagram que siempre subo un montón de recetas. Tips, sorteos, regalos, clases. ¡Ah, sorteos! De todo. Sí, arroba Damián Bake Off o me buscan como Damián Basile y me encuentran. Bueno, Dami, como siempre, gracias. Y nosotros nos vemos en otra receta dulce. ¡Chau, chau! ¡Adiós! En esta receta usamos la procesadora Full Pros de Liliana. Tiene nueve funciones. Bate, corta vegetales en juliana, raya, rebana, licúa, pica, amasa, emulsiona y exprime. Conoce todas las novedades en liliana.com.ar o en sus redes de Instagram y Facebook. ¡Adiós! 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 CC por Antarctica Films Argentina